En el episodio anterior Tu viaje comienza en Mundo Aventura Si, exacto Tu viaje comienza en Mundo Aventura Entonces que estamos esperando, vamonos Saquen sus fragmentos, rapido Ok Rapido, venga, rapido Lo tengo, la X, el Eclipse Chicos, ¿cómo van a entrar? ¿No están viendo la franja amarilla que dice no pase? ¿Están ciegos o qué? ¿Mariana? ¿Nando? No, pues, yo no voy No, yo me voy a quedar aquí No, 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 yo mejor me voy con ustedes Ey, vamos chicos Creo que es por aquí Tengo miedo What the fuck? Creo, creo que esto no es muy buena idea ¿Qué? ¡Ah! ¡Nando! Vámonos, vámonos ¿Están seguros que es por aquí? Papurris Esto está picardo, ¿eh? Tengo miedo, Nando ¿Cómo que quita a ti, Mariana? No me quites eso No me preguntes por qué, pero Siento que este es el camino correcto Tenemos que seguir ¿No? Espera Miren Chicos, creo que por fin hemos encontrado el lugar Bueno, echaron vistazo Definitivamente Me encantan los acertijos Pues entonces, resuelve el acertijo del control del televisor Ay, panda, ¿estás jugando con eso, güey? Basta Cállense, busquen alguna pista, debe haber algo por ahí Deben revisar aquí, a ver Chicos, ¿ya les había dicho que amo las montañas rusas? No, ni se te ocurra, porque puede ser peligroso además ¡Panda! Vente, móntate, anda, vámonos, vámonos, güey, vámonos Qué peligroso, Mariana, vente, móntate, anda Tengan cuidado, chicos, tengan cuidado con eso ¿Y tú, Nando, te montan? No, esto es muy agresgado, yo jamás haría algo así No, móntate, anda Amigo, anda, amigo Solo si crees en la fantasía, atrévete a entrar Creo que este enigma no va a ser tan fácil de resolver Y nos va a tomar bastante tiempo Ah, bueno, chicos, mientras ustedes descubren qué es lo que está pasando allí Yo me voy a quedar aquí tranquilito, güey, sentado Se me ocurre alguien que nos pudiera ayudar Un erudito del conocimiento Este men es una verdadera enciclopedia andante ¿No estarás hablando de... ¿Aló? Hola, mi Yolito, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame Ajá Ajá Sí, no te preocupes, mi Yolito, yo te ayudo Tranquilo ¿Ah, ya? Ajá, no, sí, yo ya voy en el taxi, no te preocupes Tranquilo, mi Yolito Respira Yo voy para allá Tenía razón, Panda, de verdad que son bastante cómodos Ey, esto está muy difícil Bueno, creo que llegué justo a tiempo, ¿no? ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi, necesitamos tu ayuda! Llevamos aquí horas, llevamos aquí meses Es más, años y todavía no podemos descifrar el enigma Cállate, tan tonto, eso es mentira Mira, Javi, llevamos como 15 minutos y de verdad no sabemos cómo seguir Tranquilos, mis chiquinenes, yo vine a ayudarles, ¿listo? Tranquilo, ya va a resolverlo Ok, sí, sí, está sencillísimo Elemental ¿What? ¡No, no, 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 no ¡Ariana! 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 ¿Qué fue? ¿Por qué nos movemos? No puede ser, chicos, creo que ya nuestra aventura está a punto de comenzar ¿Están lentos? Sí, estoy listo ¡Ariana! 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 ¿Alguien me puede decir, dónde estamos? No tengo ni idea, pero no te preocupes, Mariana, te prometo que nada malo te va a pasar, yo te voy a proteger. Tranquilo, panda Que yo también te voy a proteger toda la vida Gracias Yo soy tu Rose, tu mi Jack, mi salvador Sí, chicos ¿Qué les pasa? Seriedad, por favor No estamos para bromas, no están viendo la gravedad del asunto Reúnanse Se me ocurre que pudiéramos subir a la zona más alta Para así poder ubicarnos Listo, buena idea Vamos, vamos Listo, buena idea Bienvenidos, aventureros Mi nombre es Balan Y tenemos muchas cosas de las que hablar Yo creo que mejor me voy Tremendo panda de la maldad, ¿no? No, esperen La tierra los necesita Está en peligro El futuro de todos nosotros está en sus manos Y no nos queda mucho tiempo Bienvenidos a su nueva realidad Bienvenidos a Magic Land ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, quién sabe si nos haga falta de nuevo. Chicos, si les gustó el primer episodio de Magic Land, no se pueden perder la serie completa y por aquí abajito en la descripción les vamos a dejar el link para que adquieran sus entradas y no se pierdan esta maravillosa serie. Compra tu entrada ya en el primer link de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!